¡Ay! Está bueno. Vamos a pasar la tajada. Tercera y última partida de las semifinales. Este... El mapa es Castros. Es el mapa que elige Fyreth para esta partida de desempate. Es un mapa hogar. Las civilizaciones para Fyreth es Ingleses, me parece. Sí, Ingleses. Y para su servilleta de órfán es Litunas. Le dije Litunas porque creí que era otro mapa. Creí que era Robins. Entonces ahí la cagué en la civilización. No, eso me pasó por no fijarme qué mapa era Castros. Porque yo juraba que Castros era otro, pero sí. Ahí la regué yo. Y como ven, empiezas en una colina murallada con empalicadas reforzadas que tienen el doble de HP. Este... Todos tus recursos están muy cerca de tu centro urbano, pero tienes pues muy pocos recursos disponibles en realidad. Lo que es importante es llegar a Castillos Rápido y empezar a expandir tu economía pues fuera de esa colina. Y pues ya. Les voy a comentar mientras por qué había elijado esta civilización. Y es porque creí que era... Es que no estoy seguro cómo se llama. Déjenme investigarlo rápidamente. Descifraré fuera de pantalla. Aquí mientras se pueden quedar viendo mi economía. No pasa nada. 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 Ravines también es un mapa En el que empiezas como en una colina Pero la colina está dentro de un hoyo Y tienes como varios puestos de avanzar alrededor de ese Hoyo, por decirlo así Y tienes disponible mucha casa Pero no hay vallas Hay muchos cierros pero no hay vallas El chiste es que el otro es un mapa abierto Es un mapa cerrado Entonces como el otro es un mapa abierto Y no hay vallas Yo lo que quería era ir a Lituanos Y hacer un drosh de Lituanos O sea, igual que Maya trató de hacer hace rato Pero siento que el drosh de Lituanos en ese mapa Hace mucho daño porque puedes matar la casa Y eso significa que le vas a negar la comida Y eso es lo que yo quería hacer Y después abrió la partida Y dije, este no es el mapa que creía Entonces pues tuve que adaptarme Obviamente, dije, bueno En ese mapa lo que necesitamos hacer es decir Fast Castle O sea, rápido castillos Y esto que acaban de ver que me pasó Y que me quedo casado Me va a pasar muchas veces en esta partida Este... No, pues por no estar atento Pero bueno, ahí vemos que Fire ya tiene una ventaja De un aldeano Este... Está tomando sus ciervos Y también está trayendo ya su segundo jabalí Creo que yo también Creo que este era mi segundo jabalí ya también Y yo en lugar de tomar mis ciervos con el molino Estoy empujándolos con el scout Tratando de ahorrar algo de madera Este... Quizá fuera innecesario Pero... Pues igual no tenía nada mejor que hacer con el scout Porque sé que los recursos están afuera Y sé dónde está... Dónde está Fire Creo que sí lo llegué a ver Sí, lo explore tantito Dije, bueno, ahí está Ya no necesito nada más De afuera Entonces vamos a mover sus ciervos Tratar de pasar rápido a castillos Y pues la idea Y creo que Fire tiene exactamente la misma idea También está recolectando sus ciervos Yo agarré los jabalíes un poco pronto Y por eso todavía tengo más ovejas disponibles Y Fire solo tiene tres ovejas Ah, también tiene cuatro Entonces... No estoy seguro de ahí qué pasó Porque yo agarré mi jabalí antes Este... Ah, sí, yo tengo cinco ovejas Y estoy de la sexta Sí, sí, eso fue Agarré mi jabalí antes No es lo más eficiente De hecho, ahí Fire va a dos Al deno y medio adelante de mí Este... Creo que ha sido un tema Constante en esta serie de partidas Que siempre me lleva una ventaja Ahí al principio económica Y otra vez me quedé ahí en el límite de población Como les dije Me va a pasar mucho en esta partida No les puedo decir cuántas veces Porque ni siquiera sé cuántas veces Pero muchas veces va a pasar Y Fire tiene una ventaja Que se ve algo intimidante Pero es porque él ha estado explorando Esto es lo que ve Fire Me ha estado explorando alrededor Y yo solo veo Con mi base Y la puntita de él Entonces él sí tiene mucha más exploración No me preocupaba Explorar Porque, bueno, o sea Él está explorando Pero no ve nada O sea, en la... En la primera edad No ves nada realmente con el scout Es hasta la siguiente edad Que ganas Creo que... No me acuerdo si es más uno O más dos De campo de visión Y ahí sí ya puedes Empezar a explorar bien, bien En estos mapas Pero este edad Realmente no hay nada Y los recursos que tenga afuera Con que los exploras una vez Ya sabes no poner tu centro urbano Ya No sé Y por eso no preocupé tanto Claro, Fire también tiene su molino Ya está acabando con la casa Creo que yo también Ya acabé con el último ciervito Lo agarré acá afuera Dije ya a la fregada Y pues ya estoy tomando mis recursos Estoy tomando dos líneas de madera Lo mismo Fire creo Ah no, Fire solo tiene una línea de madera Y está tomando oro ya Yo también estoy tomando oro Por ahí me empezó a molestar con el scout Traté de repelerlo Pero él tiene la ventaja de la colina Y tiene más HP Entonces digo Ah ya mejor no regreso adentro No se va a meter Y si en efecto no se mete Traté de mandar a los aldeanos Para atacarlos Y se metía Pero bueno Este Ahorita la cosa es que Fire ya lleva una ventaja De un 12-15% De avanzada fredal Yo todavía no avanzada No sé por qué sigo sacando aldeanos Y ya por fin Después de este aldeano voy a sacarlos Y pues un poquito ahí raro Mi orden de construcción Va a pasar Un buen minuto antes Fire Que yo a la siguiente edad Yo ahí veo Estoy sacando mi cuartel Fire ya tiene el suyo desde hace buen rato Todavía ni siquiera tengo molino Fire ya también tiene el suyo desde hace edades Yo sigo sacando Alimento de mis ovejas Cosa que Fire está Pues no aprovechando Porque está sacando granjas Entonces aquí Una inversión más grande de madera para Fire En eso Porque tuvo que meter el molino Y las granjas antes Pero pues tampoco es que me vaya a ayudar mucho a mí Porque yo eventualmente lo voy a hacer lo mismo Aunque eso sí Creo que trato de meter las granjas En esta partida en particular Hasta que ya investigué ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Collera Que es la tecnología que te da más alimento en las granjas Por menos madera Bueno, por la misma cantidad de madera te da más alimento Entonces por ahí Mi molino apenas lo estoy levantando Mientras termino de avanzar a feudal Y en cuanto avance Quiero pensar que Van a venir las mejoras Por favor Vengan mejoras Y si no las puse Qué menso Qué menso Pero es la realidad Ya Fire está en feudal Y está ahí añadiendo su mercado Y su herrería Eso significa que va a fast castle Obviamente Y vean Mi eco no está para pasar a castillos Porque no tengo nada de alimento Es un problema Es un problema importante Porque así Si estoy investigando ya collera Antes de que terminen esas granjas Creo que esta sí la cansa a terminar Pero esta ya no Collera ya está adentro Y ahora tengo 250 de alimento en esta Y en esta tengo 175 Entonces son 75 más de alimento Por cada granja Entonces ahí sí Eh El hecho de aguantarme Un poquito a A meter las granjas Pues al final sí sirvió Pero Esto va a significar que Fire Va a pasar unos sólidos Dos o tres O cuatro O cinco minutos Antes que yo a castillos Que también Ya también estoy investigando collera Pero pues esta va Solo va a entrar en efecto Hasta la siguiente ronda de granjas También está ya Recolectando piedra Yo llevo ya un buen rato en eso Aunque solo con dos aldeanos Por ahí va herrería Mercado También quiero pasar Obviamente a la siguiente edad Y creo que voy a verme obligado A Rebalancear mi economía Con ese oro Excedente de oro que tengo Para pasar rápido Castillos Este También vemos ahí HW filo Para Fire Y pues la puntuación Está un poquito De miedo Para mí Porque Fire Ya va bastante adelante Este Ya está avanzando castillos Yo todavía no Sigo metiendo aldeanos Creo que por ahí Fue donde hice el rebalance Y aquí me estoy esperando Ya nada más Ya no estoy usando Lo dejé inactivo Ya para nada más Hacer el pase Y Fire Ya estoy investigando También emplumado Y va a empezar a sacar arqueros En cuanto pueda Me imagino Y ahí toco la campana Para tener ese Alimento disponible Y hasta Clica castillos Fire Va a meter Un campamento Madero Disculpen De esta parte Ya se le está acabando Su primera línea De madera acá Y todavía tiene Dos disponibles Yo estoy tomando Obviamente Mis dos líneas De madera Adentro todavía Entonces Fire Un poquito más Eficiente En la forma En la que se está Expandiendo Déjenme ver Algo rápidamente Y si Fire Está teniendo más Ven Canceló ese campamento Sabía que había puesto El centro urbano Ahí Canceló ese Campamento maderero Para poner el centro urbano Al final Por ahí veo también Sierra de arco Y minería orífera Pero Fire Entonces va a ir Muy adelante Económicamente Este Porque va a tener Producción de dos Centros urbanos Y pues más Mejoras económicas Yo todavía ni siquiera Tengo HW fila Ahí va Minería orífera Para mí Y pues soy lituanos Obviamente Es como muy Unidimensional Lo que puedo hacer Efectivamente Muy unidimensional Armadura de láminas De caballería Él investigó Emplumado Mientras avanzaba Yo investigué Armadura Para mi caballería Y creo que Me sigue haciendo falta HW filo Y es muy importante Ese Aquí no estoy seguro ¿Qué estoy haciendo con estos? Ah, nada Se movieron ellos solos Y quiero buscar Mi scout Déjenme ver Un segundito Está de este lado Entonces estoy buscando Dónde poner un centro urbano Porque sé que O sea, necesito Una poción con recursos O sea, nada Me sirve poner un centro urbano En medio de la nada Fired ya puso este Está ahí recolectando Bastante más adelante Aquí Ah, sí Esta pelea la gano yo Porque ya investigué yo La armadura Como les había dicho Entonces la gano Que quedo muy bajo De HP obviamente Y Fired viene acá al frente A poner un centro urbano En este oro Y en esa madera Entonces una Muy buena posición Para Fired Será que no hay Algunas granjas Pues se la acaban Pero en general Va en una posición Bastante mejor que yo Y pues El problema con los tituanos Y con algunas otras civilizaciones Que son muy Unidimensionales Y muy obvio Lo que van a hacer Es que Pues el otro Puede sacarla Contra la unidad Y efectivamente Fired Está sacando Danceros El problema Es que están encerrados Entonces por ahí Yo logré explorar Creo que ese centro urbano Creo que se lo cansé de ver Inmediatamente que lo vi Mandé a mis jinetes La idea era Obviamente pues Negarlo Pero no vi Donde estaban los aldeanos Entonces Me tardo en darle la vuelta Y si lo van a terminar Entonces ahí Mal manejo de mi parte Creo que si logro matar Un aldeano No, ni eso No logro matar nada Qué lástima Pero bueno Son cuatro aldeanos Que dejé ahí Inactivos por un momento Y Lo que es importante Es esto Mi cuenta de piedra En este momento Y la de Fired también Entonces ahí Ambos están Yo los tengo para el castillo Él está muy muy cerca Del castillo Y voy a empezar a atacarlo Con mis jinetes En esta posición Para tratar de abrirle Creo que perdí un jinete Este Ahí debajo El centro urbano Contra el lancero ese Y Fired reacciona Voy a poner Casas detrás de esa muralla Y todavía no he reaccionado Y sigo atacando Esa empalizada Aquí la cuestión Es que Estas empalizadas Son empalizadas reforzadas Cosa que no había tenido en cuenta Entonces Tienen el doble de HP Entonces tardo el doble De tiempo en bajarlas Y por eso No me lo logro meter ahí Y yo sigo sacando jinetes Ahí va también ya Cota de malla Para la caballería Y me sigo metiendo Debajo aquí De este centro urbano Lo obligo a Retrasar esa galería De tiro con arco Y estoy poniendo un castillo Aquí en esta colina En retrospectiva Este castillo Sabiendo que yo tenía El dominio de esta parte De mapa Lo podría haber puesto Incluso más agresivo Porque aquí está fuera Del alcance El centro urbano Va a estar fuera Del alcance Del centro Del castillo Pongo un taller de sede También en esta posición Para Sé que él va a sacar arqueros O es lo que Uno se imaginaría Entonces yo lo que necesito hacer Es catapultas Para lidiar con ello Y pues para mí Es importante Mantener a estos Aldeanos inactivos Tanto tiempo como pueda Porque vean Ahí Fired Me lleva ya una ventaja De 15 aldeanos Que no es poco Este De este lado También estoy molestándolo Tratando de Mantener a estos aldeanos inactivos Pero pues obviamente Yo estoy perdiendo unidades Y Fired sigue siendo Boom Y vean No tiene ni una sola Unidad militar Fired A menos de momento Sí está en ceros Yo tengo 5 Pero pues obviamente Lo único que puedo hacer Es nada más retrasarlo Y vean Aquí viene el raid otra vez Se da cuenta Para todos los aldeanos Y estoy tratando de mantenerlo Pues inactivo O sea Me saca 20 aldeanos Pero tiene 18 aldeanos inactivos Casi constantemente Entonces para mí Es importante eso Y aquí voy a empezar A sacar petardos Y mangonelas Para lidiar con el centro urbano Nuevamente Pudo haber sido Mucho mejor El castillo más adelante Me quería asegurar De poner una colina Eso sí Es importante Pero igual Esta posición es buena Para mi mangonela Porque creo que la mangonela Sí está en la colina Y está protegida Por el castillo Claro Y aquí no me di cuenta De eso Pero los petardos Que mandé Pues nada No hicieron nada Pero al menos Tengo aquí 10, 11 aldeanos Inactivos Y de este lado Puedo seguir manteniendo Varios de ellos Inactivos Mientras siga Pues hostigando Con mis jinetes El problema Es que ya tiene Dos cuarteles Y voy a empezar a sacar Por los piqueros Y yo no tengo respuesta Por los piqueros Al menos de momento Y vamos a ver Un castillo defensivo Por parte de Fire En esta posición Para impedirme Que siga Pues obviamente Avanzando Obviamente le retraso El castillo Pero mis jinetes Ya están muy débiles Y si le está sacando Piqueros Me va a matar Los jinetes Después de dos Dos golpecitos Ya perdí dos Voy a perder El trasero y el cuarto Pierdo tres Pierdo cuatro Pierdo cinco Perdí cinco jinetes ahí Y lo único que hice Fue retrasarlo El centro urbano Ya está Este Casi destruido Pero ese castillo Lo va a levantar Y el problema Es que mi economía No está realmente Para seguir sacando jinetes Bueno sí Entonces no sé Por qué No estaba haciendo nada Ah no está La economía de Fire Esta es mi economía Sí Tengo demasiado oro Es el problema Y muy poco alimento Y muy poca madera también Entonces ya Ese centro urbano Va a caer Ahí con el último Catapultazo Pero Pues sí Al final Si logro terminar De subir ese castillo Ya no se lo puedo negar Y va a empezar A tomar nuevamente Ese oro Que ya no se lo puedo Realmente Pues hostigar Tan a gusto Aquí Fire Sigue sacando piqueros Yo sigo sacando aldeanos Y él ya está avanzando Imperial Y entonces es importante Porque pasa imperial Mucho antes que yo Y tiene el castillo Ya Este Arriba Yo otra vez Estoy empezando A sacar jinetes Mi economía Está muy mal balanceada Ahí otra vez Tengo demasiado oro Y estoy trabajando Con un único centro urbano Ya por fin viene el segundo Pero También La posición está muy buena Está perfecta ahí Pero Pero Fire Ya está avanzando Imperial Y yo ni cerca Mi cuenta de alimento Es muy muy baja Y creo que en algún momento Estuve explorando nuevamente Con mi scout Para Buscar otra posición Para mi centro urbano Pero creo que Ahí sí exploraré bastante Por este lado Estoy buscando otra vez Una posición De hecho Lo que estoy buscando aquí Voy a empezar a juntar jinetes aquí Y lo que quería era Atacar a este otro centro urbano Porque si ya le bajé uno Sin creer que Este Pues su boom Ya no está tan fuerte Como debería Entonces Prefiero bajarle a los demás Y esa era la idea Detrás de eso Vean Estoy juntando los jinetes De este lado Y mando mi mangonela Pero pues ya está Bastante avanzado También Tiene ya la segunda Mejora de armadura De Ah no era la primera Mejora de armadura De esos piqueros Y pues se van a ir Comiendo a mis jinetes Pues muy rápido Realmente Y aquí es donde ahora La falta de madera Me está Lastimando En la falta de alimento Y vean Me choca que pase esto Que los aldeanos se buggean Y no hacen nada Y aquí logro matar Quizá uno o dos aldeanos Pero pues Tiene una cantidad importante De piqueros él Y va a comerse a mis jinetes Que Con los que yo sí estoy gastando oro Y él no Este Logro bajar Los piqueros Pero obviamente Pues el costeo Es mucho mejor Para él Ahí pasa imperial Y como pasó imperial Sé que vienen Los trebuchetes De aquí Aquí En el Ground fire Pero pues voy a perder Todos sus jinetes Voy a perder El trebuchet Y lo más inteligente Sería retirarme Pero me retiro Para el lado equivocado Me retiro hacia el centro urbano Y después hacia el castillo Y voy a perder todo eso Y aquí pues fire Sigue en su boom De 300 urbanos Ya está sacando trebuchetes Tiene algunos arqueros De tiro largo Obviamente también Y piqueros Para proteger Sus trebuchetes Yo sacando jinetes Y creo que Pues obviamente Ya es bastante evidente Qué es lo que va a pasar Cuando salga ese trebuchet Va a empezar a tumbarme En mi castillo Eso sí Su trebuchet Va a estar haciendo 25% de daño menos Porque mi castillo Está sobre una colina Y él está debajo Pero pues El tiempo va en mi contra Y yo todavía no puedo Ni siquiera Ah no sí Creo que sí Estoy tratando Aquí así ya me acordé Aquí lo que hice Fue algunos shenanigans Con sí Vean Vendí Vendí todo mi Toda mi madera Para pasar a imperial Porque me faltaba Me faltaba alimento Y oro Y pues la idea Es obviamente Controrestar esto Con mis propios trebuchetes Pero pues Es muy tarde Creo yo Él va a sacar Dos o tres trebuchetes Antes de que yo Pueda pasar a imperial Entonces Trato de hacer raids Pero él está muy atento En esa posición Guarda a sus aldeanos Le he matado ya varios Pero de todos modos No son peleas Buenas para mí Porque estoy peleando Debajo de sus centros urbanos Solo estoy matando a aldeanos Sigo perdiendo mi ejército Y él sigue acumulando Pues sus tropas Ya mi castillo Está casi en un 50% Tengo dos de sus centros urbanos Inactivos Con 30 aldeanos Inactivos prácticamente Pero sí No puedo responder realmente Y aquí Debí haber atacado Esos trebuchetes En lugar de De pasearme Mis jinetes Por sus centros urbanos Si le hubiera atacado Esos trebuchetes Igual la partida Se hubiera alargado Mucho más Porque él solo tenía Arqueos de tiro largo Y yo tengo Más dos O sea Si le hubiera atacado A los trebuchetes En cuanto me empezó a atacar En lugar de dar la vuelta Y pasármelos Por debajo de los centros urbanos Creo que Otra cosa hubiera sido Pero pues sí Perdí el castillo Lo traté de reparar Pero pues ya Tomás era muy tarde Y yo sigo sacando jinetes Él sigue sacando piqueros Ya tiene leva también Entonces voy a empezar a atacar Voy a empezar a sacar piqueros A lo loco Y no hay nada que pueda hacer Porque Voy a tratar de hacer Precisamente Tiro con arco Y guerrilleros Para contrarrestar Sus piqueros Y sus arqueros Pero pues es muy tarde Voy a empezar a destruir Mi segundo Centro urbano Y creo que en cuanto lo destruye Es cuando O algo así No acuerdo Exactamente Estoy tomando piedra De este lado también Estoy tratando de guardar Para otro castillo Ya estoy en imperial Pero pues ya imperial No me sirvió de nada No me dio los trebuchetes Que necesitaba Tengo algunos alientes aquí Y los voy a mandar al frente Para tratar de pegar A los treps Pero él tiene ya arqueros Y piqueros de este lado Para proteger también Sus unidades Cae el centro urbano Voy a tratar de poner Un campamento Madrero Pero pues la posición Ya es bastante mala Creo que él tiene ya Cuatro o cinco Cuarteles Ah no Dos cuarteles Voy a apenas Poner el tercero Aquí lo que Voy a bajar esos treps Porque ya vienen Con mis jinetes Que vienen desde atrás Pero pues igual Es que también El pathfinding Está de la fregada Él le bajó el trep Pero ya tiene ahora sí Cuatro cuarteles Y sigue sacando Piqueros de todos Bueno De todos ya está sacando Más treps Y yo ya no tengo aquí Nada de ejército Prácticamente tengo un jinete Entonces esos treps Si los hubiera atacado Mucho antes Hubiera sido otra cosa Pero sí Ahora yo solo tengo Un único guerrillero de élite Y un jinete Contra su ejército Ya que ya está también Con mejoras imperial Y pues esto ya es GG Honestamente Y estoy reacio Porque sigo sacando Jinetes Y sigo sacando guerrilleros Estoy tratando De mover mis aldeanos A una posición segura Para meter otro centro urbano En alguna posición Pero mi economía Realmente no está para eso Él ya lleva rato Haciendo el boom En tres centros urbanos Y yo perdí mi segundo centro urbano Me va a poner un castillo Aquí en la jeta Va a negarme ese ahora Obviamente Trato de retirarme Con mis aldeanos Pero pues Es insostenible La posición ya para mí Ya él con treps Me puede abrir aquí De un golpanazo Y me niega toda mi economía Que realmente no es mucha Y creo que de este lado ¿Qué? Ah sí Traté de contraatacarlo Nuevamente por este lado Ya me acordé Pero pues es que El problema son las empalizadas Reforzadas Tres treps Creo que también lo tienen Werewolf Pero de todos modos No tengo nada Con que responderle eso Ya no debo tardar En tirar el GG Sí, mira Ya está aquí abriéndome Voy a tratar de poner Casas por detrás Pero todos los treps Me las tiran De un golpe Ya vamos a cerrar La nada más Y ahí está el GG Y se acaba Y eso significa Pues que Firedo Obviamente es el Finalista Y va a jugar Contra Theory ¿Cuándo? No sé Espero que Mira si juegan Voy a jugar mañana No sé Depende de ellos Honestamente A ver ¿Cuándo juegan? Pero va a ser Una final Bastante cerrada Creo yo Este Muy interesante Eso es todo Ya estamos Casi por concluir El torneo Por fin Ya hasta el siguiente año Voy a ser libre En fin Muchachos Pues muchas gracias Por quedarse aquí A ver las Semifinales De la primera división No sé qué va a pasar Con la segunda división Honestamente Ya parece que nadie Quiere jugar eso Porque ya nadie dice nada Solo Fired Que es el único Que quiere ver Pero pues los demás No quieren No quieren machete Entonces No sé Gracias muchachos Hasta luego Lo cierro No quiero hacer